Muy buenos días, vamos a dar inicio con la sesión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción tercera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por este conducto se citó a sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 45 a celebrarse hoy viernes 22 de septiembre del 2017 a las 9 de la mañana en Sala de Ayuntamiento. Ubicada en la planta alta del Palacio Municipal misma, que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Presente. Síndico, Matilde Cepeda Bautista. Presente. Regidor, Jesús Guerrero Zúñiga. Presente. Regidora María Luis Juan Morales. Regidor Leopoldo Sánchez Campos. Regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Regidor Juan Manuel Figueroa Barajas. Regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa. Regidor Ernesto Domínguez López. Regidor... Regidora Marta Graciela Villanueva Salapa. Regidor Genaro Solano Villalbazo. Síndico. Regidora Adriana Esperanza Chávez Romero. Regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. Regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Regidora Claudia Murguía Torres. Regidor Eduardo González. Presente. Y regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Señor Presidente, le informo a usted la asistencia de 12 de los 17 integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de cuero legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Gracias, secretario. Una vez integrado este ayuntamiento, declaramos formalmente instalada esta sesión extraordinaria de ayuntamiento número 45. Proceda al desahogo de la sesión, secretario. Gracias, presidente. En este momento doy cuenta de la llegada del regidor Ernesto Domínguez López y de la regidora Claudia Murguía Torres para efecto de que su voto sea constabilizado en los siguientes puntos de esta sesión. A continuación, señores regidores, daré lectura a la orden del día para si tienen que bien proceder a aprobarlo. El primer punto programado para esta sesión es la lista de asistencia, la verificación de cuoron y la instalación de la sesión. El segundo punto es la lectura y la aprobación de la orden del día. El tercer punto es la aprobación de las actas ordinarias número 11, extraordinarias 41, 42, 43, 44 y solemne número 11. El punto número 4 es una iniciativa de acuerdo económico que informa de la separación voluntaria del cargo del delegado de Atiquizayán y eleva la propuesta de designación, motiva el presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez. El punto número 5 es la iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 5 de ayuntamiento celebrado el día 28 de agosto del 2017 en la sesión pública extraordinaria número 44, motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El número 6 es una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 6 de ayuntamiento celebrado el 28 de agosto del 2017 en la sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número 44, motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El 7 se trata de una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 5 de ayuntamiento celebrado el 15 de agosto del 2017 en la sección extraordinaria número 42, motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El punto número 8 es una iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la ratificación y adhesión de convenios, motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El 9 es un dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, que autoriza la obra Construcción Colosa de Concreto Hidráulico en la calle Moctezuma, segunda etapa en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. El 10 es un dictamen que autoriza la implementación de los programas preventivos, conductor designado, taxi seguro y el operativo alcoholímetro durante los meses de octubre a diciembre del 2017, motiva el regidor Leopoldo Sánchez Campos. El 11 se trata de un dictamen que propone autorización para la aprobación de modificación y adecuaciones al presupuesto 2017, motivado por la regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. El 12 es un dictamen que propone celebración de convenio de apoyo financiero con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco para el otorgamiento de anticipo a participaciones para el ejercicio fiscal 2018, retención y aplicación de pago, motiva la regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Punto número 13 es la clausura de la sesión. A su consideración, la orden del día, señores regidores, aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. El gracias es aprobado por unanimidad. Procedemos a desahogar. Gracias, me informan que hace un momento recibimos un oficio de la regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez, quien aduce que por tener un asunto agendado con anterioridad no estará presente en la sesión extraordinaria número 45. Que los regidores que estén por justificar la inasistencia de la regidora les pido que lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Ahora sí, daremos continuidad a desahogar la orden del día. Procedemos con el punto número 3, que se trata de la aprobación de las actas ordinarias número 11, extraordinarias 41, 42, 43, 44 y solemne número 11. De la manera usual que lo hemos venido haciendo desde días anteriores en sus correos electrónicos, recibieron las copias estenográficas de estas actas y me informan que no recibimos ningún comentario para hacer alguna modificación. Si hubo algunos comentarios, me dice acá de Secretaría que ya fueron subsanados. Si no hay algún otro comentario, procedo a ponerlo a su consideración para que sean aprobados. Aquellos que estén por aprobar el punto número 3 de la orden del día, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Procedemos con la orden del día. Ahora viene el punto agendado como el número 4. En este momento doy cuenta de la llegada del regidor Alan Israel Pinto Fajardo, para efectos de que su voto sea contabilizado a partir de este momento. El punto número 4 se trata de una iniciativa de acuerdo económico que informa la separación voluntaria del cargo de delegado de Atequizayán y eleva la propuesta de designación. Es motivado por el presidente municipal, Alberto Esquer Gutiérrez. Gracias, secretario. El de la voz comparezco ante esta soberanía para presentar iniciativa de acuerdo económico que informa de la separación voluntaria del cargo de delegado de Atequizayán y se eleva la propuesta de designación que se fundamenta en la siguiente exposición de motivos. Solicito que se transcriba el punto número 1 y el 2 íntegramente a esta exposición de motivos. Dando lectura al punto número 3. Por su parte, este ayuntamiento creó el reglamento que rige el procedimiento de designación y funcionamiento de los delegados y agentes municipales de Zapotlán, el Grande Jalisco, publicado en la Gaceta Municipal el pasado 22 de agosto del año 2016, mismo que en su artículo 45 señala. Artículo 45. Cuando, por cualquier motivo, llegare a faltar o ausentarse el delegado o agente municipal, los vecinos estarán facultados para hacerlo del conocimiento del presidente municipal, secretario general y al ayuntamiento, a fin de que se tome su lugar el suplente. A falta de este, se designará provisionalmente una persona que funja interinamente en el caso de que dicha ausencia se haya suscitado durante el primer año del ejercicio de sus funciones. El ayuntamiento inmediatamente convocará nuevamente elecciones en los términos citados en el presente reglamento y en el supuesto de que las ausencias se hayan verificado después del segundo año del ejercicio de sus funciones, se realizará la designación por parte del ayuntamiento por mayora simple a propuesta del presidente municipal. Es el caso que el delegado electo Ernesto Fermín Bernardino presentó atento oficio a la Secretaría General del Ayuntamiento mediante el cual presenta su renuncia voluntaria al cargo de delegado municipal de la localidad de Tequizayán con efectos a partir del día 31 de mayo del próximo pasado. En virtud de lo anterior y con fundamento en el dispositivo previamente citado, la suplente Elba Galván Moreno sustituye en las funciones del delegado mencionado. Sin embargo, con fecha 19 de julio próximo pasado, se presentó atento oficio donde dicha funcionaria presenta la solicitud de separación voluntaria al cargo que venía desempeñando del día 1 de junio hasta el 31 de julio del año en curso, en virtud de cambiar de residencia. En razón de lo anterior y por encontrarse en el segundo año de funciones, el suscrito en mi calidad de presidente municipal con las facultades que me otorga el artículo 45 del reglamento que rige el procedimiento de designación y funcionamiento de los delegados y agentes municipales en el municipio, tengo a bien elevar la propuesta para ocupar el cargo de delegada municipal a la C. María Isabel Ramos Velasco, quien cumple con los requisitos establecidos en el artículo 22 del reglamento en comento. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a las facultades que me confiere el artículo 41, fracción primera de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 87, fracción primera del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande y 45 del reglamento que rige el procedimiento de designación y funcionamiento de los delegados y agentes municipales en el municipio, pongo a consideración la aprobación del siguiente punto de acuerdo. Primero, se tenga por aceptadas las renuncias del delegado y suplente de Atequizayán, Ernesto Fermín Bernardino y Elba Galván Moreno, respectivamente, en los términos de lo dispuesto por el artículo 46 del reglamento que rige el procedimiento de designación y funcionamiento de los delegados y agentes municipales. Segundo, se me tenga proponiendo a la sede María Isabel Ramos Velasco para ocupar el cargo de delegada de Atequizayán a partir del día 16 de agosto del año en curso y hasta el término de la presente Administración Municipal. Tercero, autoriza, autorizada que sea la propuesta por este Ayuntamiento, se le proceda a realizar la toma de protesta de ley. Es cuanto, secretario. Gracias, presidente. En este momento doy cuenta también de la llegada de la regidora Adriana Esperanza Chávez Romero y del regidor José Luis Vialbaso de la Cruz para efectos de que su voto sea contabilizado a partir de este momento. A su consideración, señor regidor, es el punto número 4 de la orden del día. Si no hay comentarios, procedo a su aprobación. Aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Una vez hecho esto, le pediría a la ciudadana propuesta, delegada de Atequizayán, María Isabel Ramos Velasco, que pase por favor aquí al frente, los regidores nos ponemos de pie, para que el presidente municipal le tome la protesta de ley. María Isabel Ramos Velasco, protesta a desempeñar leal y eficazmente el cargo que se le ha conferido por este ayuntamiento como delegada de Atequizayán, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución del Estado, las leyes y reglamentos de que una u otra emanen, así como los reglamentos que en materia se refieren, mirando siempre por el bien, la prosperidad de los zaputlenses y de los vecinos de Atequizayán. Si así lo hiciera, que la nación, el Estado, el municipio de Zaputlán el Grande, se lo reconozcan y si no, que se lo demanden. A partir de hoy cumple las funciones de delegada de la localidad de Atequizayán. Felicidades y enhorabuena. Gracias. 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 Muchas gracias, delegada. Buena suerte. Continuamos con esta sesión. Perfecto, si alguien quería verla. Pusemos a desahogar el punto, señor regidor, es agendado como el número 5. Se trata de una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 5 de ayuntamiento celebrado el día 28 de agosto del 2017 en la sesión pública extraordinaria número 44. Prometido al regidor, Jesús Guerrero Zúñiga. Buenos días. Yo presento iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto número 5 del ayuntamiento celebrado el día 28 de agosto del 2017 en la sesión pública extraordinaria del ayuntamiento 44, con base en la siguiente exposición de motivos. Omito el punto número 1, pero igual que queda sentado en el acta, vamos al punto número 2. Mediante sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número 33, celebrado el 28 de abril del 2017 en los puntos 3 y 4 del orden del día, de conformidad con el punto número 3 de la sesión extraordinaria número 39. fecha 14 de julio del 2017, el proyecto de obra aprobado y así mismo autorizó el municipio de Zapata del Grande a través de los ciudadanos Alberto Esquerdo Gutiérrez, Matilde Cepeda Bautista y Gino El Toro Pérez, para que nombre y representación de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios del gobierno del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Planación y Administración y Finanzas, CEPA, así como la suscripción de todos los documentos necesarios para la ejecución de diversas obras, en las cuales serán ejecutadas antes del 31 de diciembre del presente año 2017, con recursos federales aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación provenientes de los recursos del Crédito Nacional de Obras y Servicios Banobras para el ejercicio fiscal 2017, llevando a cabo la aprobación de la obra denominada Rehabilitación de la Cancha de Ingresos del Estadio Santa Rosa. En su punto número 3, se llevó a cabo la adjudicación de obra pública bajo procedimiento de concurso por invitación a cuando menos tres personas. En dicha obra de las bases del concurso estuvieron a disposición de los interesados de la Dirección de Obras Públicas, así como simultáneamente en el sistema Compranet, con número de concurso 10-81-40-23-985-13-2017, respectivamente desde el día 27 de julio del año 2017, notificándose en este momento el plazo de ejecución de cada una de las obras antes mencionadas con fecha del inicio 22 de agosto del 2017 y concluirla el 30 de noviembre del 2017, siendo un término de 101 días naturales, citando las bases del concurso aceptado por los contratistas que mostraron interés en dichos recursos. Omito leer el punto número 4, 5, 6 y nos vamos al punto número 7, de igual manera que queden asentados en el acta, donde dice, y teniendo en consideración que el plazo de ejecución establecido en las bases del concurso y de conformidad con el programa de ejecución del convenio conforme al catálogo de conceptos, en sus erogaciones y calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por el convocante, inició el día 22 de agosto del 2017 y concluirá el 30 de noviembre del 2017, siendo un término de 101 días naturales, el cual dicho proceso de licitación concluyó con la emisión y la notificación del fallo el día 18 de agosto del 2017, del presente año, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y ratificando y dictaminando el Comité de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapotlán Grande en sesión número, con el punto número 2, del orden del día celebrado el 21 de agosto del 2017. Y que por cuestiones fortuitas de agenda, fue posible llevar a cabo la sesión de ayuntamiento para la aprobación de la suscripción de cada uno de los contratos correspondientes con dichas obras, hasta la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 44, con fecha del 28 de agosto del 2017, en el punto número 5 del orden del día, ocasionando siete días de discrepancia entre el inicio de obra y la suscripción de cada uno de los contratos de obras referidas. Por lo que el contratista ya llevó a cabo el inicio de la ejecución en los plazos establecidos y su riesgo y costo, respetando el tiempo y la forma en las cuestiones mencionadas en dicho contrato y disposiciones jurídicas aplicables de la materia. Por lo que a fin de no caer en desacato de alguna laguna jurídica, por lo anteriormente expuesto y con facultades que me confiere el artículo 87 de la fracción 2 del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán Grande en Jalisco, propongo el siguiente punto de acuerdo económico. Primero, se encalce y para efectos de lo autorizado mediante acción pública extraordinaria del Ayuntamiento 44, con fecha 28 de agosto del 2017, con el punto número 5 del orden del día, se ratifique dicho dictamen emitido por el Comité Dictaminador de Obra del Ayuntamiento de Zapotlán Grande y se agregue como punto de acuerdo a la autorización para el inicio de la ejecución de las obras a riesgo y costo del contratista. Y conformidad a los tiempos establecidos de las bases del concurso con los términos del programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos, con sus erogaciones calendarizadas y cuantificadas de acuerdo a los periodos determinados por el convocante para los efectos legales correspondientes a cuando no se cuente con tiempo con la autorización de la suscripción del contrato por el Pleno del Ayuntamiento por cuestiones fortuitas o de fuerza mayor, sin que esto modifique los tiempos de ejecución de dichas obras, el fallo y los resultados de dichos procesos de licitación, es decir, la contratación de obras permanecerá adjudicada en los contratistas ganadores y conforme a los términos del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados de las Mismas en su reglamento vigente. Segundo, se mantenga sin cambio el resto y el contenido de lo autorizado mediante la acción pública extraordinaria del Ayuntamiento 44 de fecha 28 de agosto del año 2017 en punto número 5 del orden del día. Y tercero, se notifique al señor presidente municipal, secretario general, síndico municipal, encargado de Hacienda, director de Obras Públicas, coordinador general de Construcción de Comunidad, así como el coordinador de gestión de programas COPLADEMUNI, enlace de delegaciones para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor, por su consideración en este punto número 5 del orden del día. Un comentario, señor regidores. Si no lo someto a votación, aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por la unanimidad. Procedemos a desahogar el punto número 6. Se trata de una iniciativa de acuerdo económico que también modifica el punto 6 de Ayuntamiento celebrado el día 28 de agosto del 2017, en la sesión pública extraordinaria de Ayuntamiento número 44, con motivo del regidor Jesús Guerrero Suño. Ok, esta iniciativa va en el mismo sentido, de acuerdo económico que modifica el punto número 6 de Ayuntamiento celebrado el 28 de agosto del 2017, en sesión pública extraordinaria del Ayuntamiento número 44, con base en la siguiente exposición de motivos. Omito leer el punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos vamos hasta el punto número 7. Esta es la obra denominada Construcción del Domo del Tianguis de la Pulga en su primera etapa. Y que teniendo en consideración el plazo de ejecución establecido en las bases del concurso y de conformidad con el programa de ejecución y el convenio, conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, inició el día 22 de agosto del 2017 y concluirá el día 30 de noviembre del 2017, con un término de igual, 101 días, en cual dicho proceso de licitación concluyó con la emisión y notificación del fallo del día 18 de agosto del 2017 del presente año, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados de las Mismas, y ratificado y dictaminado por el Comité Dictaminador de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande, en sesión con el punto número 2 del orden del día celebrado el 21 de agosto del 2017, en el que por cuestiones fortuitas de agenda fue posible llevar a cabo la sesión de ayuntamiento para la aprobación y la suscripción de cada uno de los contratos correspondientes con dichas obras, hasta la sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número 44 y 4, número 44 de fecha 28 de agosto del 2017, en el punto número 6 del orden del día, ocasionando 7 días de discrepancia entre el inicio de la obra y la suspensión de cada uno de los contratos de las obras referidas por el contratista, ya que llevó a cabo el inicio de la ejecución por los plazos establecidos a su riesgo y costo, respetando el tiempo y forma de cuestiones mencionadas en dicho contrato y disposiciones jurídicas aplicables de la materia. Por lo que a fin de no caer en desacato en alguna laguna jurídica, por todo lo anteriormente expuesto y con facultades que me confía en el artículo 87 de la fracción 2 del reglamento interior del ayuntamiento de Zapotlán, grande de Jalisco, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo económico. Primero, encalce a los efectos de lo autorizado mediante la sesión extraordinaria del ayuntamiento 44 con fecha 28 de agosto del 2017, en el punto número 6 del orden del día, se ratifique dicho dictamen emitido por el comité dictaminador de obra del ayuntamiento de Zapotlán, grande de Jalisco, y se agregue como punto de acuerdo la autorización para el inicio de la ejecución de la obra a riesgo y costo del contratista de conformidad con los tiempos establecidos en las bases del concurso de los términos con el programa de ejecución convenio conforme al catálogo de conceptos por sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante para los efectos legales correspondientes, aun cuando no se cuente con tiempo con la autorización de la suspensión del contrato por el pleno del ayuntamiento por cuestiones fortuitas o de fuerza mayor, sin que esto modifique los tiempos de ejecución de dichas obras, el fallo y los resultados de dichos procesos de licitación, es decir, la contratación de las obras permanecerá adjudicado a los contratistas ganadores de conforme y en los términos del artículo 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su reglamento vigente. Segundo, se mantenga sin cambio el resto del contenido de lo autorizado mediante decisión pública extraordinaria del ayuntamiento número 44 y número 44 de fecha 28 de agosto del 2017 en el punto número 6 del orden del día. Tercero, se notifica al presidente municipal, secretario general, síndico, encargado de hacienda municipal, director de obras públicas, coordinador de construcción de comunidad, así como al coordinador de gestión de programas COPLADEMUN y enlace de delegaciones para los efectos legales a que haya lugar. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, regidor, por su consideración. Señor regidor, es este punto. Que ellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Procedemos a desahogar el punto agendado como el número 7. Se trata de una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 5 de ayuntamiento celebrado el día 15 de agosto del 2017 en la sesión extraordinaria número 42, motivada por el regidor Jesús Guerrero. Igual presente iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto número 5 del ayuntamiento celebrado el 15 de agosto del año 2017 en la sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número 42 con la siguiente exposición de motivos. De igual manera, omito leer los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos al punto número 7. Y que esto es relacionado al movimiento de tierras de la calle Moctezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales, construcción de red de drenaje sanitario en las calles Moctezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales, y la construcción de red de agua potable en las calles de Moctezuma entre Quintana Roo y Antonio Rosales. Teniendo en consideración el plazo de ejecución establecido en las bases del concurso de conformidad con el programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante, inició el día 14 de agosto del 2017 y a concluir el día 31 de octubre del 2017 con un término de 71 días naturales, el cual dicho proceso de licitación concluyó con la emisión y notificación del fallo el día 9 de agosto del 2017, del presente año de conformidad con el artículo 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Y ratificando y dictaminado por el Comité Dictaminador de Obra del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande en sesión celebrada el día 11 de agosto del 2017. En el punto número 2 del orden del día y por cuestiones fortuitas de agenda, fue posible llevar a cabo la sesión de ayuntamiento para la aprobación y suspensión de cada uno de los contratos correspondientes de dichas obras de la sesión pública extraordinaria del Ayuntamiento número 42, de fecha 15 de agosto del 2017, en el punto número 5 de la orden del día, ocasionando una discrepancia entre el inicio de obra y la suscripción de cada uno de los contratos en las obras referidas, por lo que el contratista ya llevó a cabo el inicio de la ejecución de los plazos establecidos en su riesgo y costo, respetando el tiempo y forma las cuestiones mencionadas en dicho contrato y disposiciones jurídicas aplicables de la materia. Por lo que a fin de no caer en el desacato de alguna laguna jurídica por todo lo anteriormente expuesto con facultades, las facultades que me confía el artículo 87 de la fracción 2 del reglamento interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande Jalisco, propongo a ustedes lo siguiente punto de acuerdo. Primero, en calce y para los efectos de lo autorizado mediante la sesión extraordinaria del Ayuntamiento 42, de fecha 15 de agosto de 2017, en el punto número 5 del orden del día, se ratifique dicho dictamen emitido por el Comité Dictaminador de Obra Pública del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande y se agregue como punto de acuerdo la autorización para el inicio de la ejecución de las obras a riesgo y costo del contratista de conformidad con los tiempos establecidos en las bases del concurso de los términos del programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos en sus erogaciones, el calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante para los efectos legales correspondientes, aun cuando no se cuente con el tiempo con la autorización de la suscripción del contrato por el Pleno del Ayuntamiento por cuestiones fortuitas o de fuerza mayor. Si que esto modifique los tiempos de ejecución de dichas obras o el fallo y los resultados de dichos procesos de licitación, es decir, la contratación de las obras permanecerá adjudicada a los contratistas ganadores y de conforme en los términos del artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados a las Mismas en su reglamento vigente. Segundo, se mantenga sin cambio el resto del contenido de lo autorizado mediante la sesión pública extraordinaria Ayuntamiento número 42, con fecha 15 de agosto de 2017 en el punto número 5 de la orden del día. Y tercero, se notifique al señor presidente, al señor presidente, secretario general, síndico encargado de Hacienda Municipal, director de Obras Públicas, coordinador de Construcción de Comunidad y gestión de programas con plan de enlace y delegaciones para los efectos legales a que haya lugar. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. A su consideración, señor regidor, es este punto. Si no hay comentarios, lo someto a votación. Aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Procedemos a desolar el punto agendado como el número 8. Se trata de una iniciativa de acuerdo económico que propone autorización para la ratificación y adhesión de convenios. Motiva el regidor Jesús Guerrero Zúñiga. Presenta usted esa iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para la ratificación y adhesión a los convenios siguientes. A convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo de fecha 12 de agosto del 2013, celebrado por el gobierno del Estado de Jalisco a través del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, del secretario general de gobierno, del secretario del trabajo y previsión social y del secretario de desarrollo rural, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, los municipios de Atenguillo, Oplán, de Navarro, Casimiro, Castillo, Siguatlán, El Gruyo, Jocotepec, La Huerta, Mazamitla, San Gabriel, San Martín, Hidalgo, Sayula, Tapalpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tomatlan, Unión de Tula, Sacualco de Torres, Zapotiltic, y Zapotlán, El Grande, así como el Consejo Agropecuario de Jalisco, AC. B, convenio de colaboración para la creación del padrón de jornaleros agrícolas de Jalisco, de fecha 12 de septiembre del 2016, celebrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco y el Consejo Agropecuario de Jalisco, poniendo en su consideración la siguiente exposición de motivos. Pasamos al punto número dos, de igual manera que queda el punto número uno, asentado en el acta, y mediante oficio, mediante oficio sin número, con fecha 15 de agosto del año 2017, dirigido al suscrito por el Coordinador General de Desarrollo Económico, Turístico y Fomento Agropecuario, solicita que se someta a consideración del pleno la celebración del convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo. Su punto número tres, dice que con fecha 12 de agosto del 2013, es el Gobierno del Estado de Jalisco a través del Gobernador Constitucional, acompañado por el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Trabajo, Previsión Social, Secretario de Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, los municipios de Atenguillo, Otlán de Navarro, Casimiro Castillo, Siguatlán, El Gruyo, Jocotepec, La Huerta, Mazamitla, San Gabriel, San Martín Hidalgo, Sayula, Talpa de Allende, Tamazula de Gordiano, Tomatlán, Unión de Tulas, Acualco de Torres, Zapotiltíc, Zapotlán el Grande, así como el Consejo Agropecuario de Jalisco, celebraron convenio general de coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo, en el cual se acordó realizar en su ámbito las respectivas competencias, las acciones a favor de jornaleros agrícolas, en las que se garantice la dignidad humana, la no discriminación, la seguridad social, el salario remoderador, la capacitación, la certificación de habilidades, la seguridad de higiene, la educación, los derechos colectivos, la tutela, la defensa de los derechos de los trabajadores. En su punto número cuatro, con fecha 12 de septiembre del 2016, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Agropecuario, se suscribieron el convenio para la celebración del padrón de jornaleros agrícolas de Jalisco. Dicho padrón se define como una herramienta de política pública administrada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se formará a partir de una base de datos que contengan la información general de las mexicanas y mexicanos que hayan solicitado formalmente su empadronamiento porque ejercen o desean trabajar en las labores del campo. Asimismo, el padrón tiene que cumplir con los siguientes objetivos. A, identificar la ubicación y distribución geográfica de la fuerza laboral agrícola disponible individualmente por municipio o por región económica. B, acercar a los jornaleros agrícolas a los beneficios y apoyos y incentivos que otorguen tanto el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Consejo Agropecuario de Jalisco. En sus servicios de vinculación laboral y garantizar el cumplimiento de las condiciones generales del trabajo y las normas de seguridad y salud. Identificar la ubicación de la distribución geográfica de la fuerza laboral agrícola disponible individualmente por el municipio y por región económica. Acercar a los jornaleros agrícolas a los beneficios y apoyos intensivos que otorguen tanto el gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como el Consejo Agropecuario, AC y sus servicios de vinculación laboral. Garantizar el cumplimiento de las condiciones generales del trabajo de las normas de seguridad y salud. B, cinco, perdón. El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, gobierno del estado, diversos partícipes del sector obrero y patronal en el estado de Jalisco con fecha 22 de abril del 2013 se asignaron un acuerdo obrero patronal por la competitividad y el empleo en el que entre sus objetivos acordaron fomentar la seguridad y salud en el trabajo y la inspección laboral así como difundir y apoyar la inclusión laboral respecto a los derechos humanos. El artículo 38, fracción 2 de la ley del gobierno de administración pública municipal del estado de Jalisco señala que el ayuntamiento tiene la facultad para celebrar el convenio con organismos públicos y privados tendientes a la realización de las obras de interés como siempre y que no corresponda a su realización al estado así como celebrar contratos de asociación pública privada para el estado y para el desarrollo de los proyectos de inversión de infraestructura o de prestación de servicios o funciones en los términos establecidos en la legislación que regula la materia. En mérito anteriormente fundado y motivado propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo económico primero se autoriza al municipio de Estatal Grande de Jalisco para que a través de los ciudadanos Alberto Esquerdo Gutiérrez Matilde Cepeda Carlos Agustín de la Fuente su carácter presidente, síndico y encargado de Hacienda Municipal respectivamente celebre la ratificación y adhesión de los siguientes convenios B A, perdón convenio general de coordinación para garantizar los derechos de los laborales de los trabajadores del campo de fecha 12 de agosto del 2013 celebrado por el gobierno del Estado de Jalisco a través del gobernador constitucional del Estado de Jalisco el Secretario General del Trabajo Previsión Social y del Secretario de Desarrollo Rural Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores los municipios de Atenguillo Oclán de Navarro Casimiro Castillo Ciguatlán El Gruyo Jocotepec La Huerta Mazamitla San Gabriel San Martín Hidalgo Sayula Talpa de Allende Tamazula de Gordiano Tomatán Unión de Tulas Acualco de Torres Apotinti y San Juan del Grande así como el Consejo Agropecuario Jalisco AC B Convenio de colaboración para la creación del Padrón de Jornaleros Agrícolas con fecha 12 de septiembre del 2016 celebrado por la Secretaría de Trabajo de Trabajo y Previsión Social del Estado del Estado de Jalisco y el Consejo Agropecuario hace en los términos del contrato anexo Segundo se faculta al presidente municipal Hiciano Alberto Esquerra Matilde Cepeda Bautista y Carlos Agustín de la Fuente en su carácter presidente municipal y concargado de Hacienda Municipal respectivamente para que dentro de las facultades que le confían los artículos 86 de la Constitución Política del Estado de Jalisco 47 y 52 fracciones de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco y demás relativos aplicables de las leyes de la materia suscriban el convenio que se autoriza en el punto anterior así como de todos los documentos que sean necesarios para la conclusión del trámite conforme lo estipulado en la exposición de motivos Tercero notifíquese a la sindicatura para la revisión y expedición del contrato y al encargado de Hacienda Municipal así como al Conector General de Desarrollo Económico Turístico y Agropecuario para los efectos lugares a que haya legales a que haya lugar es cuanto secretario Gracias regidor a su consideración señor regidor hasta este punto si no hay más comentarios los someto a su consideración aquellos que estén por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos a desahogar el punto agendado como el número 9 se trata de un dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco por el que se autoriza la obra de construcción con losa de concreto hidráulico en la calle Moctezuma segunda etapa en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande Jalisco es presentado también por el regidor Jesús Guerrero presento dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco que autoriza la obra de construcción de losa de concreto hidráulico en la calle Moctezuma segunda etapa en Ciudad Guzmán municipio de Zapotlán el Grande Jalisco omito los antecedentes en su punto número uno dos tres cuatro cinco nos vamos al punto número seis que en sesión extraordinaria que en sesión ordinaria del Comité de Obra Pública celebrada el 28 de julio del 2017 se aprobó la procedencia a la modalidad de concurso cuando menos tres personas en la observancia a lo que dispone el decreto municipal aprobado mediante sesión pública ordinaria del ayuntamiento número dos celebrada el 23 de febrero del 2010 que faculta al director de obras públicas para que integre los expedientes de obra pública y realice los debidos procedimientos de adjudicación bajo la modalidad que a la ley de la materia prevea su punto número siete se llevó a cabo la realización de los procedimientos del concurso bajo la modalidad correspondiente por parte de la elección de obras públicas siendo así bajo la modalidad de concurso cuando menos tres personas se le entregó la invitación a los contratistas propuestos previo dictamen que se presentó al comité dictaminador de obra pública con el día 28 de julio del 2017 así como la correspondiente publicación a las convocatorias en el sistema compranet realizándose la visita del lugar de obra así como la junta de aclaraciones el día 24 de agosto del presente año a los correspondientes actos de apertura de las proposiciones del día 31 de agosto del 2017 contando con la presencia del auditorio de obra pública por parte de contraria municipal durante todo el procedimiento así se procedió a su revisión técnica y económica de las propuestas que presentaron por parte de los contratistas y de los resultados se les modificó el fallo que se les notificó el fallo perdón a los contratistas el día 4 de septiembre del presente año notificándose desde este momento que el plazo de ejecución de cada una de las obras antes mencionadas con fecha del inicio 11 de septiembre del 2017 y concluida el 15 de diciembre del 2017 siendo este un término de 96 días naturales citado a las bases del concurso y aceptado por los contratistas que mostraron interés en dicho concurso su punto número 8 y previa integración del respectivo expediente técnico y estudio por parte de la dirección de obras públicas así como de quienes integran el comité dictaminador presentó dictamen para su aprobación de las siguientes propuestas en sesión del comité dictaminador de obra pública del 6 de septiembre del 2017 mismas que se desglose de la siguiente manera la obra es denominada construcción de concreto hidráulico de la calle Montezuma en su segunda etapa en el municipio de Zapotlán el Grande donde viene la obra viene el concurso de invitación a cuando menos tres personas vienen las tres personas referidas las tres empresas referidas la obra descrita en la tabla que antecede fue aprobada por mayoría absoluta de los presentes en el siguiente siguiente forma siete votos a favor por el regidor Jesús Guerrero Zúñiga como presidente de la comisión y representante del presidente municipal en los términos 25 de fracción quinta de la ley de obras públicas y servicios relacionados de las mismas así mismo los regidores integrantes licenciada María Luis Juan Morales arquitecta Adriana Esperanza Chávez Romero José Luis Villalbazo de la Cruz así como la licenciada Alejandra Carnaz Nava en su carácter de contralor municipal maestro Carlos Agustín de la Fuente en su carácter de encargado de la hacienda municipal lo que hacienda la constancia para el cumplimiento de lo establecido en el número 72 del reglamento interior de la ley de la ley de Zapotlán el grande toda vez toda vez que el plazo de ejecución estipulada en la base del concurso aceptado por el contratista y que así mismo deberá acordar los estipulados los documentos denominados PT-10 y PT-11 que forman parte de la propuesta técnica solicitada mediante la mediante el convocante a la constitución se escriben y se transcriben tal como aparece en las bases del concurso lo siguiente teniendo en consideración que el plazo de ejecución establecido en las bases del concurso y conformidad al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos y sus erogaciones calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados del convocante iniciar 11 de septiembre del 2017 y concluirla el 15 de diciembre del año 2017 siendo un término de 96 días hábiles en cual dicho proceso de licitación concluyó con la emisión y notificación del fallo del día 4 de septiembre del 2017 del presente año de conformidad con el artículo 46 de reglamento de obras públicas del estado de Jalisco y ratificado y dictaminado por el comité de obra pública de este ayuntamiento de San Juan de Grande en sesión celebrada el día 6 de septiembre del 2017 con el punto número 2 del orden del día y que por cuestiones fortuitas de agenda fuera posible llevar a cabo la sesión del ayuntamiento para la aprobación la suscripción del contrato correspondiente con dicha obra posterior a la fecha de inicio estipulada en los plazos de ejecución por lo que el contratista puede llevar a cabo el inicio de la ejecución de plazos establecidos a su riesgo y costo respetando tiempos y forma las cuestiones mencionadas de dicho contrato y disposiciones jurídicas aplicables de la materia por lo que a fin de no caer en desacato en alguna laguna jurídica y por lo anterior expuestos se proponen ustedes los siguientes considerados por lo expuesto en los puntos que anteceden con fundamento lo expuesto por los artículos 104 fracción 2 237 de la ley de obra pública del estado de Jalisco los artículos 42 y 44 del reglamento de la ley vigente en relación con lo expuesto por los artículos 167 del reglamento interior del ayuntamiento se propone para su discusión y en su caso aprobación los siguientes acuerdos primero los integrantes del comité aprobamos y autorizamos en lo general y en lo particular la adjudicación de la obra mencionada en el cuerpo del presente dictamen por esta por ser esta las propuestas más económicas y reunir los requisitos previstos por la ley habiendo obtenido el mayor puntaje en su evaluación sirviendo que el presente para su discusión aprobación del pleno del ayuntamiento punto número dos segundo se ratifique dicho dictamen emitido por el comité dictaminador de obra pública al ayuntamiento y se autorice para el inicio de la ejecución de las obras a riesgo y costo del contratista y conforme a los tiempos establecidos en las bases del concurso y en los términos del programa de ejecución convenio conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizado y cuantificado de acuerdo a los periodos determinados por la convocante para los efectos legales correspondientes aun cuando no se cuente a tiempo con la autorización de la suspensión del contrato por el pleno del ayuntamiento por cuestiones fortuitas de fuerza mayor se instruye al síndico municipal para que proceda a la elaboración de los contratos de obra con los contratistas ganadores y con las bases y condiciones de la ley así como la dirección de obras públicas efectos de que se realicen las gestiones las gestiones consideradas consideradas dentro del fallo de los concursantes de acuerdo a los artículos 162, 166, 169 de la ley de obra pública del estado de Jalisco en relación a los artículos 82 y 90 de la ley de procedimiento administrativo del estado de Jalisco y sus municipios notifíquese de igual manera a la encargada de la hacienda municipal para los efectos legales correspondientes es cuanto gracias regidor en su consideración señor regidor es el punto número 9 de la orden del día si no hay comentarios los someto a votación aquellos que estén por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos ahora a desahogar el punto agendado como número 10 se trata de un dictamen que autoriza la implementación de los programas preventivos conductor designado taxi seguro y el operativo alcoholímetro durante los meses de octubre a diciembre del 2017 motiva el regidor Leopoldo Sánchez Campos si buenos días con una aclaración primero es de de octubre a enero del 2007 como lo comentamos en los resolutivos la comisión de desarrollo humano salud pública e higiene y combate a las adicciones integrada por Leopoldo Sánchez Campos Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez y Marta Cecilia tuvimos a bien reunirnos para determinar este a esta actividad o implementar este programa que se ha hecho en otras ocasiones me voy a permitir que me transcriban todo y me voy directamente a los resolutivos primero se autoriza la implementación de los programas preventivos conductor designado taxi seguro y operativo alcoholímetro iniciando el primero de octubre y hasta el 7 de enero del 2018 para operar en zonas o cruceros claves en la ciudad colocando brazaletes a los conductores designados para identificarlos como personas sobrias a cargo del volante recomendando a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas como empresas socialmente responsables eviten vender bebidas de alcohol a personas que porten el brazalete asimismo detecten alguna persona alcoholizada que pretenda condenar un taxi seguro identificado con alcohol alusivas al programa a los programas preventivos segundo notifíquese e instruyase al organismo público descentralizado comité de feria para que a través de la junta de gobierno conforme a lo establecido por el artículo 6.1 fracción 4 12.1 fracción 16 del reglamento del organismo público descentralizado del comité de feria de Zapoteca de la Grande contemplen sus contratos de concesión y renta para la asignación de espacios de venta y consumos de bebidas alcohólicas en las barras del recinto ferial conocido como callejón la participación corresponsable de los propietarios de los giros consumidores y el gobierno municipal estableciendo en los términos de obligatoriedad como requisito para la aprobación del refrendo de permisos y licencias de funcionamiento de obligación con empresas socialmente responsables de otorgar una bebida gratuita no alcohólica como un estímulo a las personas que porten los brazaletes de conductor designado como medida de colaboración del programa de conductor designado conforme a lo establecido por el artículo 8 fracción 3 y demás resolutivos aplicables para regular la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Jalisco tercero se autoriza la liberación del recurso económico necesario de la partida número 336 para la adquisición de los brazaletes dones de publicidad calcas, volantes joyetos y demás gastos que se tengan para efectuar la implementación de los programas preventivos conductor designado taxi seguro y operativo alcoholímetro en tal razón notifíquese e instruyase al encargado de Hacienda Municipal para que realice los trámites necesarios para la habilitación del recurso económico cuarto notifíquese e instruyase a las siguientes áreas municipales a la coordinación de salud municipal dirección general de salud pública dirección de tránsito y movilidad unidad de comunicación social unidad de inspección y vigilancia departamento de oficialidad de padrón y licencias juzgados municipales organismo público central del comité de feria de zapatada grande para que procedan en sus respectivas competencias a la aplicación del presente dictamen y firman o firmamos los tres integrantes de esta comisión muchas gracias gracias regidor a su consideración este punto si no hay comentarios lo someto a votación aquellos que estén por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 11 se trata de un dictamen que propone autorización para la aprobación de modificación y adecuaciones al presupuesto 2017 motiva la regidora Laura Helena Martínez Rubalcaba gracias secretaria quienes motivan y suscriben Laura Helena Martínez Rubalcaba Jesús Guerrero Zúñiga Matilde Cepeda Bautista Eduardo González y Adriana Esperanza Chávez Romero en nuestro carácter de regidores integrantes de la comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal presentamos a la consideración de este pleno dictamen que propone autorización para la aprobación de modificación y adecuaciones al presupuesto 2017 pido que los dos puntos de exposición de motivos se transcriban y me paso a los considerandos primero en sesión extraordinaria de la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal número 27 celebrada el día 21 de septiembre de 2017 primero en sesión extraordinaria de la comisión edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal número 27 celebrada el día 21 de septiembre de 2017 se analizó la solicitud enviada por el tesorero para los municipios de la Comisión de Hacienda Pública que se encarga de Hacienda Pública y la Comisión de Hacienda Pública y la Comisión de Hacienda Pública y la Comisión de Hacienda Pública de ingresos. La número tres es la autorización para la representación de ingresos y ingresos del programa FONDADREC 2017 que tiene un presupuesto inicial en cero hasta el momento en que conocimos su módulo. Igual en la tabla cuatro, organización para la representación de ingresos y ingresos, aumento de diversas partidas correspondientes al programa, fortalecimiento financiero para la inversión convenio de 2017. Igual es como un presupuesto que no teníamos y se modifica tanto en su ingreso como en el. Número doce, por lo anterior que hemos puesto la función de ingresos y ingresos del programa FONDADREC 2017 que tiene un presupuesto inicial en los artículos 37, 40, 42, 60, 31 y demás relativos secretarios del Parlamento Interior relativos al funcionamiento de la ley de Hacienda Municipal en sesión de comisión extraordinaria número 27, celebrada el día 21 de septiembre de la presente anualidad, analizada y estudiada la petición basados en la explicación técnica proporcionada por personal y titular de egresos designados por la Hacienda Municipal, aprobamos por mayoría absoluta de los asistentes con tres votos a favor, proponiendo para su discusión y en su caso aprobación dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se autoriza por el Pleno del Ayuntamiento del Municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, en lo general y en lo particular, las modificaciones al presupuesto 2017 descritos en los considerandos del presente dictamen. Segundo, se faculta al presidente municipal para que por conducto del encargado de la Hacienda Pública Municipal realice las modificaciones al presupuesto 2017 de conformidad con lo dispuesto por los artículos 205, fracción 6, 219, 234 y demás relativos y aplicables de la ley de Hacienda Municipal. Tercero, notifíquese el contenido del presente dictamen al encargado de la Hacienda Municipal para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Es cuanto, secretario. Gracias, regidora. A su consideración a este punto, uso la voz al regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Sí, gracias, secretario. Para advertir que la fracción edilicia del PRI, respecto a este dictamen que se propone, vamos a votar en abstención porque hemos detectado en el mismo cuerpo del dictamen una precaria argumentación, una débil motivación y al no existir elementos que justifiquen de manera fiaciente. Estas modificaciones en esta fracción edilicia no están en condiciones de emitir un voto favorable, toda vez que existen algunos rubros, en especial en el tema de egresos, donde de manera muy general y muy vaga se advierten modificaciones, por ejemplo, en la partida 399, donde se dice otros servicios generales, donde estaban por supuesto aprobados por cero pesos y la modificación de la propuesta es de dos millones ciento sesenta mil pesos. De igual manera, en la partida 339, se advierte que en el rubro de servicios profesionales, científicos y técnicos integrales, el presupuesto aprobado es de cero pesos y la modificación es de un millón trescientos veintisiete mil. Es decir, podrá haber razones, pero en el dictamen no existe una adecuada argumentación de parte de la autora de la iniciativa, ni tampoco se nos justifica para que pueda estar en condiciones de emitir un voto razonable. Por lo tanto, concluimos que nuestro voto en este momento será en abstención. Descuento. ¿Algún otro comentario? Señor regidor, sin uso de la voz, el regidor José Luis Villalbazo de la Cruz. Gracias. Buenos días. Yo quiero primero agradecer al personal de ingresos aquí del ayuntamiento que todo va bien platicar con ellos para revisar, en efecto, algunas situaciones como las que maneja el compañero, en donde no me quedaba claro algunas cantidades que aparecen ahí de millones de pesos en la cuestión de ingresos y también de ingresos. Sí solicitaría que en las siguientes modificaciones que se realizaban estuviera alguien capacitado, alguien que trabaja en finanzas, ya sea el tesorero o alguien de egresos, de ingresos, para que nos clarifiquen algunas de esas dudas. Que de hecho, señalo, fue bueno el apoyo, pero en efecto sí, esas pequeñas lagunas pueden causar, como siempre a veces, debates infructuosos aquí en el interior del Cabildo. Gracias. ¿Algún otro comentario, señores regidores? Si no hay comentarios, lo someto a su consideración. Aquellos que estén por aprobar este punto, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. ¿Quién se abstiene? La regidora Adriana Esperanza Chávez Romero, la regidora Claudia Murguía Torres y el regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Se aprueba por mayoría. Pasamos a desahogar el último punto de la orden del día que previamente ustedes aprobaron. Se trata ahora de un dictamen que propone celebración de convenio de apoyo financiero con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco para el otorgamiento de anticipo a participaciones para el ejercicio fiscal 2018, retención y aplicación de pago. Es presentado al pleno por la regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Gracias, secretario. Antes de iniciar mi lectura, únicamente comentarles que se les entregó copias y las firmas, pero se las exhibo ya ahora mismo. Con el secretario, las firmas correspondientes a la dictada. Quienes motivan y suscriben a Elena Martínez Rubalcaba, Jesús de Garosuniga, Martínez de Peda Bautista, Eduardo González y Adriana Esperanza Chávez Romero, en nuestro carácter, los sectores integrantes de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal. Presentamos a la consideración de este pleno dictamen que propone se la relación de convenio y de apoyo financiero con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco para el otorgamiento de anticipo participaciones para el ejercicio fiscal 2018, retención y indicación de pago. En la exposición de motivos pido que sea transcrito el 1, el 2, el 3 y paso al 4. Mediante oficio 228 de jornal 2017, el encargado de la Hacienda Municipal de Rosabustín de la Fuente, informa que en el presupuesto de ingresos 2017 que fue aprobado, se plantearon ingresos derivados de financiamiento. Al realizar una proyección de los ingresos y los egresos por lo que resta del año, se visualiza cerrar con un déficit, dentro de lo que se contempla el pago de la deuda de 5 millones 9 mil 196 pesos 54 centavos del parque ecológico agropecuario, el cual no se tenía contemplado pagar en este ejercicio fiscal 2017. Pasivo recibido de la administración anterior y que no obstante que el pleno del alentamiento autorizó 20 mil 9 que era propiedad del municipio para liquidar este adeudo, esto nunca ocurrió, se ha venido decidiendo el pago y ya lo están exigiendo. En caso de no liquidarlo, lo descontarían de nuestras participaciones en una sola exhibición afectando el flujo de efectivo, lo que pasionaría que no se pudieran solventar los gastos mensuales del municipio. Por otra parte, se atreve que para poder cumplir con los gastos y compromisos de este ejercicio fiscal 2017, sugiere y peticiona pedir a la Secretaría de Prevención, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado un anticipo de participaciones con la cantidad de 10 millones de pesos, pagar de 2 o 9 mensualidades a partir del mes de diciembre de 2017 para que quiera liquidado el 15 de agosto de 2018. Bajo el tercer punto de la obra en el día de la sesión extraordinaria, el 34 del 12 de abril de 2014, se aprobó dictamen que autoriza la participación del municipio en el Fondo Nacional Emprendedor para el Ejercicio Fiscal 2014 en el proyecto de un parque tecnológico perpetuario a ejecutarse dentro del municipio con un costo total de 99.667.600 pesos con un aporte de iniciativa privada, gobierno del Estado, previo de Cereco y NADEM y por el municipio 20.094.196.14. Asimismo, con la aportación de un inmueble estratégico para la viabilidad del proyecto, siendo el denominado polígono 2A del antiguo patrio de la estación del ferrocarril, descrito en el punto que se refiere. En el mismo dictamen se autorizó para complementar la aportación económica del municipio la venta del polígono 2B, propiedad que se acreditó con la estructura en fecha 29 de diciembre de 2014, levantada ante la luna del contrario en dos partes técnicas, que refiere que según la estructura se cuenta con una superficie de 7.677 metros cuadrados, pero que al parecer cuenta con una excedencia considerada, 4, 6, perdón, mediante sesión extraordinaria número 58 del 28 de noviembre de 2014, bajo el punto tercero de la orden del día, se autorizó la venta directa del inmueble certificado como polígono 2B del antiguo patrio de maniobras de la paparra nacionales por la cantidad de 7 millones 9196, haciéndose un pago oficial de 2 millones a depositarse el 28 de noviembre de 2014 y la cantidad restante por 5 millones 9196 a entregarse 15 días posteriores a la expedición del dictamen técnico. En el mismo dictamen se refiere que se solicitó que se levantara un departamento topográfico respectivo de los polígonos 2A y 2B. Toda vez que en el acuerdo de ayuntamiento referido no se determinó exactamente las dimensiones de dichos polígonos que se disponen para la infusión del parque tecnológico a perpetuar. Siete, sesión extraordinaria del ayuntamiento número 60 bajo de fecha 15 de diciembre de 2014, bajo el punto cuarto se autorizó financiamiento con maniobras de la cantidad de 25 millones. En este punto se autorizó adicionalmente la modificación de la aportación municipal del programa INADEM para el proyecto Parque Tecnológico de 20 millones 94 mil 196 a 20 millones 476 mil 466. De este financiamiento se etiquetaron y destinaron 13 millones 467 mil 270 para cubrir la aportación municipal del proyecto que sumados a los 7 millones 9 mil 196 que se describen en el título anterior. Resultante de la venta del licuente cumpliría perfectamente la aportación municipal de 20 millones 476 mil 466. No obstante el compromiso que se tenía de cumplir dicha cantidad al fin del compromiso del programa INADEM para el proyecto Parque Tecnológico sólo se aportaron 15 millones 467 mil 270. Resultante de la suma de los 13 millones 467 mil 270 obtenidos de maniobras de maniobras que se incluyen en el título anterior, más de 2 millones abonados por el comprador de la venta que se menciona de la exposición de motivos. Se recibió el pago restante de 5 millones 9 mil 196 de la venta, aún así estando pendiente la obligación de pago de la manifestación extraordinaria del proyecto número 86 del 29 de septiembre de 2015. Bajo el quinto punto, se autorizó iniciativa de acuerdo económico que autoriza la aplicación de recursos para el cierre del periodo constitucional de esa administración pública municipal, por lo que se aprobó reaccionar el ingreso de esos 5 millones 9 mil 196, obtenido por la reacción del terreno correspondiente al polígono 2B. Para ser aplicados al gasto necesario para el cierre de la administración y poder cubrir necesidades de herramientas. Y por ende, el cumplimiento de obligaciones que por ley se consideran preferentes como sueldos, finiquitos, fondos de ahorros, entre otros. Tomando en cuenta la anterior exposición de motivos, se llega a dos siguientes considerandos. Primero, en la sesión extraordinaria de la Comisión Edilice de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal número 27, celebrada el día 21 de septiembre de 2017, se analizó la solicitud de enviada por cargos de justicia de la fuente cargada de la hacienda municipal, que se describe en el punto cuarto de la exposición de motivos al momento de comparecer a justificar sus peticiones de la Comisión, manifiesta el titular de hacienda que es necesario, aparte de los 5 millones 9 mil 196 pesos y 94 centavos que se adeudan ante el comiso, programa y la ley, contemplar el caso que no está presupuestado para pagar las prestaciones laborales de la Inamia y ajustes salariales a los personales de la contratación de seguridad pública, tránsito, vialidad, protección civil y bomberos municipales, sugiriendo solicitar a la Secretaría de Hacienda y Administración y Finanzas del Gobierno del Estado un anticipo de participaciones por la cantidad de 10 millones de pesos pagaderos en nueve personalidades a partir del 20 de diciembre de 2017 para que quede liquidado el 15 de agosto de 2018. Segundo, en virtud de la inminente necesidad que se tiene de liquidez financiera para poder cumplir los gastos mencionados en el mundo que te cede, se plantea la posibilidad de solicitar un anticipo de participaciones a través de la celebración de un convenio con la Secretaría de Organización y Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual se formaliza el anticipo de participaciones estatales y federales, así como la autorización a descontar mensualmente las carreras requeridas para restituir el empréstito con el pago anticipado del negocio financiero del anticipo otorgado mediante el pago de nueve visualidades a partir del mes de diciembre de 2017 para que quede liquidado el 15 de agosto de 2018 conforme al calendario de pago que se nos establezca. Por número 3, por lo anteriormente expuesto, la función de evidencia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal con fundamento en los artículos 27, 40, 42, 60, 71 y demás relativos aplicables del reglamento exterior relativos al funcionamiento del Ayuntamiento, 205, fracción 2 y 6 de la Ley de Hacienda Municipal, en sesión de comisión extraordinaria número 27, celebrada el 21 de septiembre de la presente anualidad, analizada y estudiada la petición, basados en la explicación técnica proporcionada por el titular de la Hacienda Municipal, aprobamos por mayoría de los asistentes con tres votos a favor, proponiendo para su discusión y en su caso de aprobación dictamen que contienen los siguientes resolutivos. Primero, se autoriza al municipio de Zapotuera, Gratis, Jalisco, para que a través de los ciudadanos de la Hacienda Municipal, Martínez Cepeda Bautista, Eugenio Antonio Pérez, Carlos Agustín de la Fuente de Jalisco, respectivamente, se lebre de conformidad al artículo octavo del decreto 26, 26 y 0, publicado en el periódico oficial en el Estado de Jalisco, el día 31 de diciembre de 2017, por el cual se autoriza el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal, comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. Artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios, con el Gobierno del Estado de Jalisco a través de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Convenio de Apoyo Financiero con cargo a las participaciones federales correspondientes, mediante la retención que el Estado llevará a cabo en forma mensual de conformidad a lo menos establecido, con los artículos 8 y 11 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco y el artículo 29 de la Ley de Deuda Única del Estado de Jalisco en sus municipios, hasta con la cantidad de 10 millones de pesos. Pagaderos y nueve eventualidades a partir del mes de diciembre de 2017, para que quede liquidado el 15 de agosto de 2018, lo anterior debido a la evidente legislaje financiera que se solicita para lograr descubrir los gastos mencionados en los considerados. Segundo, será autorizado y facultar el artículo de Jalisco Gutiérrez, para que realicen las gestiones y celebración de los documentos jurídicos necesarios con el Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de documentar el anticipo con cargos de participaciones federales, y la autorización al Estado de Jalisco, mediante el cual se formalice el anticipo de participaciones estatales y federales, así como la autorización a descontar mensualmente las cantidades ingeridas para restituir el préstito con el pago anticipado del costo financiero del artículo otorgado. El pago de nueve actualidades del mes de diciembre de 2017 está el 15 de agosto de 2018, conforme al calendario de pagos que se garantiza la Secretaría de Internación, Administración y Finanzas. Correspondiendo a la devolución al Estado de Jalisco de los recursos extraordinarios recibidos, más el total de los intereses y accesorios financieros generados, otorgando desde este momento reconocimiento de adeudo con motivo del anticipo de participaciones obtenidas. B. Se autoriza para caer en favor de la Secretaría de Organización, Administración y Finanzas el derecho a compensar las participaciones que en ingresos federales corresponden al municipio, el monto mensual de la organización y pagos correspondientes, así como el derecho del gobierno del Estado de Jalisco, a través de las entidades de planeación, administración y finanzas, a realizar las opciones de los derechos de crédito a favor de instituciones de crédito autorizadas para operar en el país. B. Tercero, notifíquese al presidente municipal, síndico, secretario general y al encargado de la Hacienda Municipal para los aspectos legales a que haya votado. B. Tercero, notifíquese al presidente municipal. le pido al presidente municipal, haga la clausura de la misma. Gracias, secretario. Siendo las 10 de la mañana con 23 minutos del día viernes 22 de septiembre del 2017, damos por clausura esta sesión extraordinaria número 45, válidos los acuerdos que se tomaron. Felicidades al regidor Genaro por su cumpleaños.